Que la paz de Cristo esté contigo con toda tu familia. Iniciamos el tiempo de la cuarema con la celebración del miércoles de ceniza y vamos a terminar este periodo de preparación a la celebración del trío pascual cuando comience la cena del Señor, la celebración de la cena del Señor. Durante 40 días vamos a estar preparándonos para poder celebrar la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El número 40 en las Sagradas Escrituras es un número simbólico. Lo encontramos en el primer momento en el libro del Génesis cuando se nos narra que llovió durante 40 días y 40 noches para purificar el mundo de sus pecados y volver a comenzar la obra de Dios en la creación. No quiere decir que llovió 40 días y 40 noches de manera precisa. El número 40 en las Sagradas Escrituras significa un tiempo no demasiado breve, no demasiado largo, pero intensamente vivido. Es decir, cuando nos encontramos con el número 40 hablamos de un tiempo vivido con intensidad. Y la cuaresma es este regalo de Dios para vivir con intensidad una preparación interior que como en el diluvio nos permita morir a nosotros mismos, nacer a un hombre nuevo, una mujer nueva. Y hay tres elementos importantes en este tiempo. La oración, el ayuno y la limosna. El Señor nos va a invitar a vivir estos tres elementos con el corazón. No para que nos vean los demás, no para que nos podamos lucir. Y el sacerdote este día va a imponer cenizas sobre nuestra frente y nos va a decir, Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Y también conviértete y cree en el Evangelio. Vivamos este tiempo pues con intensidad. Abramos el corazón a la oración, al ayuno, a la limosna, a la vida con los demás. Que este tiempo sea de gracia y de santidad para ti. Dios te bendiga. Gracias por ver el video.